Bueno colegas, cordial saludo de nuevo hoy. Hoy tenemos un especial bastante interesante, ¿no Harold? Bueno, pues sí, un saludo andino, la bendición del Tata Inti, de la Quilla Mamayoc, de los Apus, de los Zapa Incas, ¿no? Eso sí. Que nos están acompañando para hacer un homenaje al Patroncito, ¿no? Sí, claro, y sobre todo ahora para esta época, ¿no? Por eso estoy hablando del Patroncito Chuchito. Correcto, sí. Y bueno, Harold, pero recuerda una cosa, este programa, pues simplemente este es como un pequeño abrebocas, pero este programa lo vamos a pasar por nuestras plataformas de streaming, ya sea por Amazon Music, por Spotify, por Google Podcast, y pues por todas nuestras plataformas para que lo disfruten ya más largo. Pero, ¿por qué? Porque es que el material que tenemos es solamente en audio, que fue proporcionado por la emisora de nuestra queridísima Universidad del Cauca, ¿no? Claro, en Cali, Colombia. Perdón, en Cali, Colombia no. No, en Popayán. En Popayán, Colombia, la hermosa ciudad blanca, ¿no? Correcto, entonces agradeciendo también a nuestros amigos de allá de la Universidad del Cauca, de la emisora, que nos colaboraron enviándonos este, digamos, repertorio de canciones villancicos andinos también. ¿Por qué se le dice a los de Popayán, los patojos es qué es? Patojos, patojos. Patojos, sí, a nuestros compañeros patojos. Patojitos. Bueno, aquí hay muchos sacud, pero bueno, son cosas. Así que, pues bueno, empecemos, Jaron. Bueno, como primera medida, el burrito sabanero, muy conocido aquí en Colombia y tal vez en algunas partes de Latinoamérica, pero por los hijos del sol, y pues celebrando la Navidad Andina, ¿no? Claro, seguido de carnavalito para el niño. Tengan en cuenta de que esto es andino, ¿no? O sea, estamos hablando de carnavalito, por ejemplo, como el humahuaqueño, pero en una versión, digamos, navideña. Entonces, recuerden que la música andina siempre tiene que tener ese auge de lo que es, por ejemplo, la zampoña, el charango, todo esto, interpretados en esa música, ¿no? Bueno, como lo entiendes tú, ¿no? Acuérdate que siempre te lo he dado a entender. Lo andino es de todo el ámbito de la cordillera de los Andes, ya, desde la serranía perijada en Venezuela, acá, todas las tres cordilleras aquí de Colombia, incluyendo la cordillera, la cordillera andina del Chocó, ¿no? Claro, sí. Ya la mayoría es afro. Toda nuestra Colombia, la parte, pues, cordillera, la del Ecuador, del Perú, de Bolivia, del norte y el occidente de Argentina y todo Chile. O sea, está la que tú llamarías, entiendes que es música andina y la música criolla andina. Correcto, entonces, entonces, ahí vamos ya con estas dos canciones de Mi Burrito Sabanero y El Carnavalito para el Niño. Bueno, le disfruten. En tercer lugar, Chascañahui, un villacico andino del Perú. Seguido del coro de niños de Espinar. Claro, resulta que aquí hay algo interesante. Si no estoy en Manjar, creo que este es en Quechua, ¿no? Sí, por eso, porque, por ejemplo, en la cruz, se llama también... Canahuahuacunas. Exactamente, Canahuahuacunas. Y el, tengo entendido aquí, según la lista, es la rueda a rueda, ¿ya? Pero en versión andina. Continuamos con Gustavo Rato. Eso esto es una morenada, ole. Hacía rato no escuchaba, bajaron una morenada en versión navideña, ¿no? O sea, la morenada, morenada, que ese hermoso, hermoso ritmo andino recortatorio de los afro-andinos, de los afro-bolivianos, en recuerdo de sus ancestros esclavos, ¿no? Correcto. Que es un ritmo muy lindo, y un villachico andino publicado en el año pasado, en el 2022. Sí, sí. Y también con Canahuahuacunas, una salla de Navidad. Bueno, seguimos con los Reyes Magos, una música andina espectacular. Y los toles vianitos, el Cholito Jesús. Bueno, ahora venimos con un Miss Harold laboral. Esto es espectacular como suena, ¿no? Ese es otro ritmo principalmente buenísimo, y aquí los estoy invitando a que lo escuchen. Navidad, caporal del Grupo Sangre Azul. Y Navidad en Charangüiquena. Eso es buena. Aquí los dejamos. Vamos ahora también con otro villancico llamado Navidad del Niño, peruano. Son unos villancicos, precisamente como su nombre lo indican, peruanos del Perú, folclor andino. Y Navidad villancico de los Canahuahuacunas de Espina, feliz Navidad. Bueno, seguimos ahora con otro ritmo, Harold, también de Salla de Navidad, el coro de la Luz de las Naciones. Y también caporal navideño. Y señor San José Carpintero Pino, villancico peruano. Bueno, seguimos con un villancico en quechua, ¿no? No, el peruano. Digamos, me cedes el honor de todo, porque ya es que como que el caucho se confunde. Sí, eso me confunde. Entonces, Siguachitui, villancico en quechua. Y Sumac Huahuacha, villancico en quechua. Bueno, seguimos también, precisamente, con otro. Sumac Tuta. La noche de paz. La famosísima noche de paz. En quechua. Imagínate, si no lo saben, este ritmo, este, perdón, este villancico es originario de Alemania. Ya, nosotros tenemos nuestras versiones en castellano, pero esta vez es más bonito porque es en lengua quechua, ¿no? Correcto. Y villancico sale de navidad del grupo Amadeus Champañá, o sea, con hermanos maristas, tal vez, del Perú, ¿no? Sí. Bueno, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa y vamos a dejarlos con estos dos villancicos, Harold, villancico andino, campanero navideño. Y villancico quechua y niñucha, el coro de niños acólicos de la Catedral de Huancabélica en la hermana República del Perú. Ese lo habían escuchado ustedes el año pasado, creo. No, hace unos años. Hace unos años, sí. Hace más o menos dos, tres años que no habíamos vuelto a hacer navidad andina. Entonces, ya lo habían visto en el video, esta vez lo van a escuchar. Claro, así que un cordial saludo para todos, espero que se encuentren muy bien, una feliz navidad, un próspero año nuevo para todos los que nos escuchan y nos ven también por el canal de YouTube. Y acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, bendiciones de el guaguita Jesús, de la mamá María, de el patróncito. Y mucho cuidado, nada de discordia en esta navidad y en este año nuevo, muy juiciosito. El trago es para disfrutarlo, no para embrutecerse. Eso, ya, y bueno, y que tengan un feliz año, ¿no? Bueno, ok, feliz año, nos vemos, chao.